¿Cuál es el 7 de diciembre? con el adoquinado y bueno, también iluminación de fachadas y todo ese tipo de detalles que hacen que la obra ya tome la forma final. Bien, ahora está interviniendo la gente de energía de la provincia, creo que el Ministerio de Obras Públicas, ¿por qué lo hace ahora? La obra está planificada según las etapas. Lamentablemente hay etapas que no se pueden hacer el mismo tiempo que se van haciendo otras. De todos modos, nosotros tuvimos en cuenta ya que la empresa de energía iba a entrar en una etapa posterior al adoquinado, con lo cual obviamente los ductos ya están recontraprevistos mucho antes de cualquier otro porque es la primera etapa de todas, todo el cañerío que va soterrado. Lo que ahora se veía como una especie de estrolijidad, si se quiere, en el funcionamiento de la obra estaba absolutamente previsto. De hecho, frente a cada una de las fachadas nosotros habíamos dejado una hilera de adoquines para que ellos por ahí puedan hacer las conexiones, que es el modo guirnalda, se llama técnicamente, para que puedan ser las acometidas domiciliarias. Pero bueno, esto está absolutamente previsto y está bien que así suceda. Lo único que se va a ver hasta que se termine esta obra y se va a ver como desprolijo, como falto de determinaciones, es que el cableado actualmente va aéreo, va sobre esos postes de madera que quedan bastante feitos, pero bueno, ya van a ser retirados en el corto plazo, los cables van a ir por fin por el medio de la calle y por abajo de la calle y no vamos a tener ni un solo cable más aéreo en lo que es el centro de la ciudad. Pero bueno, lo importante de esto es que aparentemente parece que hubiera una falta de coordinación y de planificación, pero no, no es así, así son los procesos de la obra, así estaba pensado que sea, porque si nosotros hubiéramos tenido que esperar a que se pongan los cables para seguir con la obra, todavía tendríamos todas las canes cortadas, con lo cual era absolutamente innecesario y sin ninguna lógica. Arquitecto, hablando de otro tema, lo que es el tema de las escuelas, ¿cómo se encuentran las escuelas en lugares que no están en condiciones para comenzar el ciclo electivo el próximo año? Sí, las escuelas, la gran mayoría no están en condiciones de comenzar el ciclo electivo 2014, con lo cual estamos articulando un plan de obras con el área de la provincia competente y con los, en el caso de los colegios privados, con los propietarios de los colegios privados, en el caso de las escuelas municipales, bueno, nos hacemos cargo nosotros con el área correspondiente de las escuelas municipales, hay un plan de obras que deben realizar para poder hacer factible el inicio de clases en 2014, que es más, casi lo mismo que habíamos hablado con anterioridad, cuando sucedió todo esto que nos llevó y nos motivó a acelerar el proceso con, esto que sucedió con el pie, que nos llevó a acelerar el proceso, es, tienen que cambiar todos vidrios para vidrios laminados de seguridad, tienen que tener rampas, todas las puertas tienen que tener picaportes y abrir hacia afuera y no invadir un espacio de uso común, tienen que tener un espacio de uso común de las características adecuadas para poder albergar en caso de siniestro o en caso de un plan de contingencias, llegar a un lugar seguro, generalmente es un patio, patio techado, rampas, material interesante de la rampa, señal ética acorde para la evacuación, los matafuegos y demás, todas estas cuestiones que hacen que las escuelas dejen de estar en la zona roja y pasen a estar en una zona, en un umbral de seguridad mínimo. Se está viendo todo lo que son los espacios de circulación, son muy angostos en el FASTA, una puerta abierta hacia afuera priva del acceso, digamos, de la circulación. Claro, exactamente, al ser en el caso del FASTA o en el caso del Quintana, en el caso del Carmen, al ser edificios viejos, antiguos, todas estas normativas fueron, si bien ya tienen su tiempo en funcionamiento, hacen que el edificio no esté acorde a estas nuevas normativas. De todos modos, no es tan complicado ni complejo el modo de realizar estas obras y bueno, son cosas que tienen que hacer, la puerta no puede abrir hacia afuera y caer sobre un pasillo, es lógico cuando alguien esté circulando por ahí, no puede interferir en esa circulación. ¿Cómo está el tema de la terminada del arquitecto? Bueno, estamos preparando ahora lo que es la presentación para la audiencia pública que tenemos el día viernes y bueno, vamos a exponer nuestro proyecto, nuestra idea sobre cómo debe funcionar la terminal y el lugar de la localización por sobre todo y bueno, avanzaremos en eso, trataremos de convencer o de explicar y de informar a la población cuál es la idea y el porqué de la decisión, de la localización de ese sitio. ¿Qué van a priorizar? ¿Damos lo que se dice en la banqueta, en la página de la casa, para el vecino? ¿Qué va a hacer la prioridad? La prioridad es poner claridad en el tema, no es un capricho un lugar o el otro. la idea es poderle dar la claridad necesaria a la población y que se queden tranquilos que el lugar ha sido debidamente estudiado, el lugar tiene todas las particularidades todas las cuestiones necesarias para ser un lugar acorde a esta función el municipio está por realizar obras en esta tan ansiada obra que es el acceso sur entonces explicar un poco que aparentemente ese lugar no tiene el potencial pero apartamos de las obras que queremos hacer, de la idea de potenciar la zona sur de la ciudad tan deprimida una inversión de estas características va a hacer que barrios como Villa Humedia, Montecristo y demás tengan otra jerarquía, empiecen a tener otras zonas de servicios y la idea es siempre mejorar y garantizar el buen servicio a los vecinos ¿El lugar a dónde va a estar localizado? El que nosotros planteamos es en los sectores que eran del ferrocarril que antes eran del ferrocarril, por suerte y por gestiones de nuestros legisladores nacionales esa obra pasó a ser, perdón, ese terreno pasó a ser del municipio con lo cual lo único que necesitamos es desarrollar el proyecto y comenzar la ejecución de la obra ¿Estamos hablando de dónde funciona el Teatro del Sur? Es en el predio que está más al sur del Teatro del Sur donde está la manzana, donde está el Teatro del Sur, está el edificio de Intendencia es donde estamos proyectando el nuevo edificio de Intendencia para poder descentralizar todas las funciones que actualmente tenemos en el centro como este edificio en el que nos encontramos actualmente va a funcionar retirado del centro porque si hay algo que nosotros entendemos que genera congestionamiento y que genera caos son los edificios públicos y las escuelas entonces dentro de este plan de descentralización queremos dar el ejemplo y ser los primeros en retirarnos a zonas de menor complejidad en el tránsito si se quiere entonces ahí estaría el edificio público, el edificio municipal y en las tres hectáreas y medias que quedan hacia el sur que son ya terrenos del municipio ahí va a estar el terminal de ómnibus Con respecto precisamente a las escuelas ¿ya se sabe cuáles son las que estarían en condiciones? ¿por qué no hay un listado? Sí, hicimos un relevamiento en el mundo ¿por qué no hay un listado? ¿para qué no hay un listado? ¿porque no hay un listado? ¿verdad? Bueno, un listado